Desde hace más de 20 años en las investigaciones históricas que se están realizando en el país se han incluido a las comunidades étnicas, a los actores de la diversidad cultural, a las minorías sociales, a los sectores populares, pero por algunas razones de tipo político todos estos actores sociales, culturales y diversos no han llegado con toda la fuerza que se esperaría que lleguen al aula y que estas historias de los sectores populares sean reconocidas como centrales en la historia de Colombia. Una manera de modificar esto yo creo que ya se está haciendo en el aula. En el aula ya, nuestras aulas de todo el país, porque es un país de migraciones permanentes, existen pequeñas comunidades dentro del aula, hay negros, hay indígenas, hay minorías sexuales dentro del aula y allí en el aula es posible ya generar espacios de creación de relatos colectivos donde estén incluidos no solamente los que tradicionalmente se habían hecho en la historia de Colombia que estaban representados en la historia heroica y en la historia de los blancos. Entonces considero que en el aula ya actualmente por la migración permanente del país en un escenario de conflicto que ha generado muchas víctimas y que ha obligado a que estas víctimas lleguen a las ciudades están dadas todas las condiciones para crear una historia incluyente. Por fuera del aula, en las regiones de nuestra diversa Colombia, cada vez también a propósito de eso que está ocurriendo en el aula también la gente se está moviendo por todo el país. En las comunidades locales, en las regiones, en las ciudades, en las diferentes costas del país ya también tenemos actores sociales que a través de sus organizaciones, de su resistencia social, de su visibilización política, de su apropiación, de su cultura y de la defensa de sus valores culturales y tradicionales ya en la práctica también considero que se está haciendo un reconocimiento a esa diversidad. Lo que ocurre es que en el estamento oficial, en los medios de comunicación, estos procesos no se ven todavía. En la televisión colombiana el elemento negro, el elemento indígena es una minoría que infortunadamente no refleja la realidad nacional de esa diversidad que se está dando en todo el territorio nacional. En la sociedad política tampoco, o sea, las minorías étnicas en el Congreso, las minorías sexuales en el Congreso, en el estamento público todavía son las minorías. En el sector público también y en el sector privado eso todavía ocurre. Sin embargo, en las regiones, en las localidades, sí está ocurriendo un proceso de inclusión y de reconocimiento de esa diversidad. Esta idea tradicional que teníamos de que era la escuela la que estaba formando a las personas como ciudadanos o profesionalmente ya no es tan cierta. En las comunidades locales, en las juntas de acción comunal, en las organizaciones de campesinos, de indígenas, de negros, de homosexuales, desde todos los géneros, de la diversidad sexual de la que se habla, de los sindicatos, y allí hay en esos escenarios un espacio de construcción, de respeto por la diversidad que rompió esa idea que se tenía de esa escuela como la formadora de ciudadanos y de profesionales. ¡Gracias!